¿Qué pasó Soruas? Estamos de vuelta a un nuevo vídeo de Pokémon Unite ¿Cuánto tiempo llevaba sin hacer un vídeo para el canal de Pokémon Unite y de lo que sea? Normalmente estaba pillando fragmentos de Twitch y subiéndolos aquí como un vídeo Pero llevaba tiempo sin decir el ¿Qué pasó Soruas? Joder, que a gusto me acabo de quedar, eh, después de decir, después de no decirlo hace tiempo Y es que, hago este vídeo porque ha salido nueva información de Pokémon Unite Sí, hacía tiempo que no traía información de Pokémon Unite Y acaba de salir información oficial que llega desde la cuenta oficial de Twitter de Pokémon Unite Japón ¿Vale? Si buscan esta cuenta en Twitter pues verán justamente esta publicación que es de hace menos de una hora Sí, porque este vídeo lo estoy grabando a la... bueno, sí, menos de una hora, hace 54 minutos exactamente, ¿vale? Fue esta publicación que desde que pude pues vine y la grabé, punto, sin más, ¿vale? Y parece ser que son pequeños detalles de los dos próximos Pokémon que van a llegar próximamente a Pokémon Unite Uno de ellos ya lo conocemos, ¿vale? Que es Azumarill y es el de la izquierda Ya lo conocemos porque se ha filtrado, ¿vale? Ya se ha filtrado y es que estas imágenes de aquí concuerdan perfectamente con las imágenes de Azumarill Que ya se había filtrado en plan de lo que viene siendo la caricatura que está dentro del juego Joder, caricatura, tío, no sé, es que no es una buena foto, punto, la foto, ¿vale? Porque esto de aquí es lo que viene siendo el brazo de Azumarill, el derecho, ¿vale? Visto de frente y es esta zona de aquí, ¿vale? Justamente toda esta zona de aquí es lo que aparece en esta foto de aquí, ¿vale? Que es lo que están viendo justamente, ¿vale? Que es que literal lo buscan y es exactamente lo mismo Es el brazo este levantado, ¿vale? El derecho Y bueno, la de abajo pues pillarán seguramente la parte esta de la cabeza aquí arriba y listo Que tiene incluso el mismo brillo y todo Así que habrán pillado lo mismo, lo habrán girado un poco y punto Es más, se ve aquí una parte blanca en la foto Que viene siendo lo de las bolitas estas de aquí Lo del tema de las bolitas estas y tal Así que sin más, ¿no? Sin más, es Azumarill y punto, ¿vale? Bien, el de la izquierda de Azumarill ya sabíamos que era Allrounder Y que va a llegar el día 8 de Abril, eso lo sabían, ¿vale? Bueno, se supone que va a llegar el día 8 de Abril Porque claro, si enseñan esto justamente hoy Quedan dos semanas para Azumarill Lo dudo, puede que llegue ya la semana que viene O que la semana que viene te metan el trailer del Pokémon Y la siguiente, el 8 de Abril que cae viernes Llegaría Azumarill ¿Qué pasa? Que no es el único Pokémon que va a llegar ¿Vale? Sino que a la derecha Tiene pinta de que va a llegar otro Pokémon Porque nos ponen por aquí lo que viene siendo estrellas ¿Vale? Nos vienen poniendo aquí estrellas junto a lo que es un instrumento Azumarill no tiene nada que ver con un instrumento ¿Vale? No tiene nada que ver Y claro, aquí empiezan ya la gente un poco a pensar ¿Vale? Aparte de que hay otro detalle muy, muy cantoso en la foto La sombra que ven, ¿vale? Ven que hay como una sombra por aquí Esto no es Azumarill La sombra esta que redondea Bueno, que redondea Que aparece encima de la información Delante de un piano ¿Vale? Eh, claro Pero esto puede ser por la temporada ¿Sabes? Así que no hagan mucho caso a las imanes Porque después puede ser por la temporada ¿Vale? Pero ahora diré a los Pokémon que más fuerte están sonando ¿Vale? Que ahora lo veremos por aquí por los comentarios y tal Que ya verán que tiene su lógica ¿Vale? Y como ven es un Pokémon que tiene una forma muy extraña Tiene una forma como muy No sé, tío De verdad, si ustedes saben Que Pokémon puede tener esta sombra Pónganlo Pero yo lo vi Y me quedé loco En plan de Ah No sé qué Pokémon tiene esta sombra No sé Claro, pero es que tú Piensa que esto después puede ser En plan el brazo de un Pokémon Y vete a saber cómo Está enfocado ese brazo O puede ser una parte del cuerpo solo Y no No es que sea el Pokémon en sí Es completo Porque tiene una sombra por aquí Y otra sombra aquí En diagonal ¿Vale? A saber A saber Porque ya te digo yo Que esto Significa algo ¿Vale? Los que más están sonando Son Cricketop Porque es el único Pokémon Que está relacionado con la música Junto A Meloeta Meloeta también es otro Pokémon Que está relacionado con la música Sería otro Pokémon singular Que meten en Pokémon Unite Junto con Juppa Así que no sería Nada extraño Lo que sí sería extraño Es que lo metan ya tan pronto Cuando Juppa ya salió Bueno Salió Juppa Y Duraludón después Así que sería un poco extraño Que ahora metieran otro singular El siguiente singular Debería dejar un poquito De espacio Que saliera Aunque te digo Que con la temporada que estamos La de la música Es la que más Concuerda Es decir La que más Puede caber ese Pokémon Que es Meloeta ¿Vale? La verdad Es que concuerda mucho Con esta temporada Así que Sin más Vamos a ver Lo que dice la gente Porque claro La gente después aquí Wofet confirmado Me gusta Bueno Josie parece que no se ha visto Lo que viene siendo Las filtraciones y tal Pero no pasa nada ¿Vale? Allrounder y todo No pasa nada Bueno Hay personas que no ven Las filtraciones Y eso que No sé Para mí son súper famosos ¿No? Y bueno Aquí más comentarios Gente que pone cosas Ah Me dice que inicie sesión Y me registre Ay que perece Iniciar sesión La verdad Me da mucha perecita Pero bueno Son Bueno Te lo puedo decir Son críquetot Meloeta Los que suenan También está sonando Stakataka ¿Vale? Que es un Ultraente Ve a buscarlo ¿Vale? Ve a buscarlo Para que lo vean Como es Stakataka ¿Vale? Que sería Este Pokémon de aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el único Que tiene como forma Así de Bueno La forma esta aquí ¿No? La sombra esta Que es como Cuadrada y tal Alta Pues El único Pokémon Que puede llegar Cuadrar Sería Un Stakataka ¿No? Un Pokémon un poco raro De verdad Podría caer Podría caer Y meter Ultraentes Y todo Estaría guay La verdad Que Pokémon Yuna Hiciera eso Pero No sé No es que me hiciera Especial ilusión ¿Sabes? Que metan a Stakataka Me parece un Pokémon Muy feo La verdad Me parece un Pokémon Demasiado feo Si te gusta Stakataka Lo siento Debo decirte que es feo Que te guste Poipolo o algo eso Pero Stakataka Y bueno Ya estaría ¿No? Sinceramente son estos Críquetot Bueno en verdad Voy a enseñar a Críquetot Porque no lo han visto ¿Vale? Críquetot Es que otro Pokémon Muy feo tío Espero que Que no metan a estos Pokémon Espero que no metan a estos Pokémon Porque son feísimos Críquetot es este de aquí ¿Vale? Es decir Bueno Críquetot Sería la pre-evolución Y Críquetot Y Críquetot Sería La evolución La verdad Es que sería un Pokémon Un poco feo La verdad No creo que nadie Pidiera este Pokémon También te digo Tipo Bicho ¿Y por qué puede ser este Pokémon? Porque tiene la silueta De un instrumento también De cuerda Que es justamente Lo que aparece En esta foto de aquí Pero es que no tiene nada que ver Porque al lado te aparecen unas escaleras ¿Sabes? O puede ser porque Sea la temporada esta Y te están diciendo Que en esta temporada Van a salir dos Pokémon Punto Y a lo mejor esto No tiene nada que ver ¿Vale? No tiene absolutamente Nada que ver La foto Simplemente que esté Orientado a que En esta temporada Aún quedan Dos Pokémon Por salir A su marril Y este de aquí Que no se sabe en nada Aquí te ponen algo en inglés Lo voy a ir a traducir Vamos a traducirlo Ya que estamos Ya que estamos Vamos a traducirlo Vídeo así Un poco guay Así de A ver Traductor Traductor de Google Porque yo no tengo ni idea De lo que está poniendo ahí ¿Vale? Vamos a ponerlo en plan guay A ver Hago un corte Y volvemos ¿Vale? Cuando lo tenga Vale Tras la traducción Lo que pone Justamente En esto que ven aquí Que pone Pokémon is getting No sé qué No sé cuánto ¿Vale? Que lo pone en inglés Pone Se están tomando fotos Los Pokémon se están poniendo Activos En este vecindario Últimamente Pues sí A lo mejor Si tiene que ver con la música Si tiene que ver con la música ¿Vale? Si tiene que ver con la música Porque claro Si te está diciendo Que se vuelven activos En este vecindario Supongo que se referirá A esto ¿Vale? A el ambiente A la ambientación Pues Cuidado ¿Vale? Cuidado Porque se puede venir ¿Vale? Se puede venir Se puede venir fuerte Por favor que sea Meloeta Si es Meloeta Es top Si es Kriketun Quedaremos todos payasos Pero eh Píllate a Kriketun ¿No? A lo mejor sale Jungla Buen Jungla ¿No? No saca ningún jungla Y el que te meten es Kriketun Desinstala al juego Si eres Jungla No te puedo decir otra cosa Así que nada chicos Decirles que Espero que les haya gustado el vídeo Ya saben que pueden dar un muchísimo like Comentarios Si no lo están Y nos vemos En la próxima Venga Chao Chau Chau Chau